En un operativo conjunto, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fiscalía lograron la captura de Alexander Pretel Valencia, conocido como alias El Cholo, en la ciudad de Buenaventura. Se capturó el cabecilla de las finanzas del Clan del Golfo que viene dando golpes en el norte del Valle del Cauca. Esta persona tenía los recursos del narcotráfico, de la minería ilegal y además de las extorsiones. Esta es una muy buena captura porque va a lograr desestabilizar y disminuir todo ese potencial que viene generando con homicidios y extorsiones en el norte del Valle del Clan del Golfo. Todo esto por la articulación, el trabajo unido y además con la colaboración de la comunidad en la información. Por eso seguimos diciendo a la comunidad, infórmenos, denos información para poder lograr efectuar toda esta serie de capturas que hacen posible la seguridad del bache. Según la policía, El Cholo no solo se encargaba de la gestión financiera del grupo delictivo, sino que también era responsable de realizar los pagos a sus miembros y de la incorporación de nuevos integrantes. La captura de alias Cholo, gracias a la operación Agamenón, esta persona hacía parte de la subestructura del Valle, específicamente era el dinamizador financiero de la estructura del Clan del Golfo. Esta persona era de mucha confianza de alias Dimax, el cual una vez capturado por la Policía Nacional alias Mateo, que era anterior cabecilla financiero, esta persona fue dispuesta para que pudiera organizar, administrar los recursos criminales económicos dados por las extorsiones en la región, el microtráfico y por supuesto la minería legal. Esta persona fue capturada en el municipio de Buenaventura, donde tenían su base estructuralmente. Alias, El Cholo, estaría involucrado en numerosos delitos, incluyendo homicidios y extorsiones en el norte del Valle del Cauca.